de la muerte de 22 personas y 16 heridos tras el choque de un camión contra un autobús en el oeste de ese país. Así es, se sospecha que el camión venía de Chile con material de contrabando. Y hay dos menores de edad hospitalizados y en estado crítico. Esto según información preliminar, que dieron a conocer equipos de rescate, pero vamos a dejar que Andorino Ortiz nos informe. Así es, porque la policía ha calificado este hecho como el accidente más grave en lo que va del año. Según información preliminar, el camión que regresaba a Bolivia desde la frontera Choco contra un bus de transporte internacional que se dirigía hacia Chile después que invadiera el carril contrario. Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital Corazón de Jesús en la ciudad de El Alto. La mayoría de ellas sufrieron fracturas y golpes en diferentes partes de sus cuerpos, según indicaron las autoridades, al tiempo que manifestaron que dos niños están en condición grave de salud. Continuamos con más en Mirada Global. Esta vez nos vamos a China. Allí han fallecido 12 personas y 30 más están desaparecidos en la provincia de Changsí. Las autoridades dijeron que una parte del puente ubicado en la ciudad de Changlú se derrumbó la noche del viernes tras las recientes lluvias e inundaciones repentinas. Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban este domingo después que 17 carros y 8 camiones cayeran al río informaron medios tocales. Un equipo de rescate formado por casi 900 personas, 90 vehículos, 20 embarcaciones y 41 drones fue enviado al lugar para dar asistencia a las víctimas. Algunas zonas de China han sufrido inundaciones devastadoras tan solo una semana después de que la escasez de lluvias y las temperaturas sufocantes crearan condiciones de sequía. Seguimos con más en Mirada Global porque una emboscada en las afueras de un penal dejó un saldo de tres muertos. Esto ocurrió en Chihuahua, México. Y es que comenzó a circular un video del momento exacto en el que un ex reo y dos agentes municipales fueron emboscados la tarde de este viernes en un penal del estado de Chihuahua. En las imágenes se muestra a una camioneta blanca y una pica roja de la cual descienden personas armadas para intercambiar disparos. En el hecho murió Manuel Pacheco, alias el Largo Pol, presunto integrante del cártel de Sinaloa que había estado detenido desde 2018 y era puesto en libertad al momento del suceso. También murieron los policías Martín González López y Javier Guillermo Pompa, ambos de 25 años. Hacia el momento se informó del arresto de un hombre que habría participado en la emboscada. Le informamos que se registra la muerte de 10 personas por el desprendimiento de tierra exactamente en el suroeste de ese país. Las autoridades chinas han aumentado el domingo a 10 el número de fallecidos por el desprendimiento de tierra que sepultó el sábado decenas de domicilios. En la provincia china de Sichuan, en el suroeste del país, donde al menos 29 personas continúan desaparecidas. Al menos 15 personas han resultado heridas y enviadas al hospital, mientras que 412 personas han tenido que ser evacuadas según medios locales. Los equipos de rescate han localizado dos nuevos cuerpos durante sus operaciones de búsqueda en las que están usando drones, perros y sensores de vida. La avalancha tuvo lugar la madrugada del sábado en la localidad de Xinhua, donde las fuertes lluvias provocaron el desprendimiento de la ladera de un monte cercano. Así finalizamos Mirada Global.